¿Qué es el cambio depende de todos y cada uno de nosotros? En toda Venezuela, de hecho hoy me acompaña aquí Gustavo Gandica, quien es el coordinador de voluntarios por el cambio para la zona de los Andes y en la próxima semana estaremos en las diferentes regiones del país, también haciendo la juramentación de miles de personas que se suman a trabajar desde aquí hasta el 26 de septiembre para que en Venezuela florezca el cambio y se siembren las raíces de una Venezuela distinta, una Venezuela que todos estamos soñando, en la cual el cambio signifique la posibilidad de que el cambio es el cambio. La posibilidad de que los venezolanos nos reencontremos, un cambio que significa que no tengamos un lenguaje de guerra, sino un lenguaje de paz, un cambio que significa que los venezolanos nos podamos ver como tal, simplemente como venezolanos, sin mayores diferencias. Pero también un cambio que invita a todos aquellos que se han identificado como niní, que dicen que no se sienten identificados con diferentes corrientes, pero que sabemos que no están conformes con la Venezuela de la violencia que estamos viviendo, con la Venezuela de la injusticia, con la Venezuela que discrimina a los venezolanos de acuerdo a su color político, con la Venezuela que regala el dinero hacia otros países y no la invierte en los ciudadanos. A esas personas les queremos dar esta herramienta que es voluntarios por el cambio para que venzan la indiferencia, para que venzan lo que significa el desgano que tienen y que se incorporen desde el día de hoy a trabajar. Por eso ponemos esta herramienta que es voluntarios por el cambio, para que se acaben las excusas y los venezolanos entiendan que no pueden seguir viendo al país como si fuera una película ajena a ellos, sino que el protagonista es todos y cada uno de nosotros. Esta es una plataforma incluyente donde no solamente hay jóvenes, sino personas de distintas edades, es una plataforma donde queremos cambiar la revolución por seguridad, donde queremos cambiar la revolución por prosperidad, donde queremos cambiar la revolución por hospitales, por viviendas, por liceos, para todos los venezolanos, porque queremos cambiar a una Venezuela donde estemos todos incluidos, a una Venezuela de la paz, de la prosperidad y de la reconciliación, una Venezuela donde como lo tiene la manito allí está el amarillo, el azul y el rojo, donde estemos todos involucrados, todos los venezolanos. Y por eso estamos trabajando en esta plataforma incluyente para defender el cambio y ese cambio lo vamos a empezar a construir a partir del 26 de septiembre. Soy una voluntaria por el pueblo, invito a toda la persona de edad mayor, de todas las edades, a votar el 26 de septiembre por su país, para salvar su país, porque necesitamos un país libre de paz y armonía. No queremos guerra entre los mismos venezolanos, sino queremos vivir en paz todo, porque tenemos que pensar que ya nosotros tenemos una edad, por lo menos como la tengo yo, que ya estoy en los últimos momentos de mi vida, pero vienen mis nietos, mis nietos y todos los demás niños que necesitan tener felicidad y paz en nuestro país. Y esperamos por ti. Voy a votar el 27 de septiembre, el 26. Hoy vamos a juramentar a todos aquellos que el 26 de septiembre vamos a estar en las mesas electorales, y quienes vamos a ayudar en la campaña por una asamblea nacional que sea plural y que sea abierta a todos los ciudadanos. Por eso quienes estamos aquí hoy vamos a levantar la mano derecha y decirle al país que juramos ante Venezuela, repita conmigo, juramos ante Venezuela estar en todas las mesas electorales del país, estar en todas las mesas electorales del país, defender el cambio, defender el cambio, defender el futuro, defender el futuro, y defender el progreso de todos los venezolanos. Y defender el progreso de todos los venezolanos. Así quedan ustedes juramentados como voluntarios por el cambio, a ganar el próximo 26 de septiembre, y a decirle a Venezuela que un país es distinto, que un futuro distinto es posible, y que podemos trabajar para todos los venezolanos. No basta con ir a votar, hay que estar ahí en las mesas electorales, y por eso voluntarios del cambio el día 26 de septiembre va a estar ahí. Invitamos a todos los venezolanos a ingresar a www.voluntariosporelcambio.org. Allí vamos a estar, vamos a defender los votos, y más que los votos, la voluntad de los ciudadanos que quieren cambio el próximo 26 de septiembre. Muchísimas gracias.